Mayotte de ASOS SS1 Mayotte, ya colección primavera-verano, manga corta, totalmente renovado ya sabíais que el SS1, hace muchos años atrás, pues era el básico este año también sigue siendo el básico, pero con tejido totalmente renovado tejido, corte patronaje, diseño, en fin todo lo que se puede decir siempre a favor es lo que tiene el Mayotte SS1 ¿Qué destacaríamos de este Mayotte? el nombre es el mismo SS1, no tiene que ver absolutamente nada con el anterior tejido totalmente renovado, muy transpirable las asilas, si lo das cuenta, para transpiración el cuello, perfectamente anatómico, ya sabéis que toda la ropa de ASOS si me va en posición de ciclista, es ALS quiere decir que cuando estemos de pie, siempre notaremos que se dan unas arrugas pero cuando estemos en posición de ciclista, queda clavado, perfecto ¿Qué más destacaríamos de los nuevos Mayotte? las nuevas cremalleras, nuevo diseño, el diseño es espectacular, fijaros en las mangas, es como la tiburú, pero cortado fijaros, la transpiración de la parte de los antebrazos, la verdad que es súper bonito este Mayotte todo es el cuello, siempre hay cambios de material, os dais cuenta que este es un corte de patronaje, que va hasta abajo, con sus tres bolsillos, su cremallera pero cuando ya tenemos que cambiar en otro corte de patronaje, por ejemplo en la parte de aquí de arriba, nos cambian de tejido y eso que es un básico, fijaros cuantos presenten los demás modelos, es un Mayotte muy muy logrado y yo iba a disfrutarlo, sabéis que hay negro, blanco, rojo, color limón, azul y ya nada, solamente nos toca entrenar y ya conectamos y ya tenemos que respirar y ya tenemos que tener un buen detalle Gracias por ver el video.